Estimados personas que nos ven en las redes sociales, dándoles siempre el seguimiento a los proyectos que hacemos. Teníamos el proyecto del Ojo de Agua, que le pusimos la bomba solar, en este caso ya pasamos todo el verano, funcionó muy bien la bomba, súper recomendable para los sistemas de la finca. Y venimos a hacer una protección a los Ojo de Agua, porque los Ojo de Agua están en la parte baja, ahí es una parte de un cerro. Entonces vamos a hacerle la media luna, una retención para que no se le introduzca adentro tierra y demás partículas. Y ahí vamos a ponerle un techo acá. Síganme. Lo primero que hicimos fue hacer una zanja alrededor del Ojo de Agua, en la parte superior, donde tenemos el mayor golpe, valga la redundancia de agua. Comenzamos a poner piedra cantera o piedra caliza, haciendo una media luna. Primero colocamos una en la base y dimos tres hiladas en unas partes, para que quede con mayor protección, dejando siempre una cuneta en la parte de fuera del Ojo de Agua. Esto con el motivo de hacer una retención, para que el Ojo de Agua no se nos pueda contaminar. No se hizo el brocal dentro del Ojo de Agua, porque no hubo como. El agua no nos dejó hacer esas piedras, eran para ese brocal. Pero decidimos entonces hacerlo en la parte exterior. Espero les haya gustado el video.